Vamos a hablar ahora de un programa que se llama Emprende Cultura y que busca conectar a los emprendedores de todo el país y de un programa además que incluye un fondo para incentivar proyectos. Vamos a recibir a Enrique Topolansky, director del Centro de Innovación y Emprendimiento de Universidad de Orte. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Cristian. Es un gusto estar aquí. Un placer. Venís además, además de trabajar en el programa Emprende Cultura, de tener un intercambio con emprendedores del interior de nuestro país. Pero previo a eso, vamos a conocer un poco de qué se trata Emprende Cultura. Emprende Cultura lo que busca es que cada persona que está en el área de cultura pueda vivir de su sueño. Muchas veces en el Uruguay lo que encontramos es que hay gente que tiene un gran potencial artístico, un gran potencial creador en general, pero que tiene que conseguir otro empleo para poder bancar su hogar. Nosotros lo que queremos es darles herramientas para que puedan llevar adelante su sueño y que puedan vivir de él. Bien, y en ese sentido vos me decías que había un afán tuyo de conocer y recorrer el país, una curiosidad lógica, pero también de descubrir a aquellos artistas que de repente, precisamente, detrás de un oficio, de una profesión, en realidad tienen una idea, un proyecto. ¿Cómo los localizás? ¿Cómo los convocás? Sí, es correcto. O sea, muchas veces en Montevideo vivimos de espalda al interior. Y el interior tiene un potencial increíble. Un potencial que puede llegar incluso a internacionalizarse si contasen con las herramientas adecuadas. ¿Y cuáles son esas herramientas? Bueno, para eso lo primero es contar con una red de apoyo. A través de los centros que tenemos en el interior del país, hemos desarrollado lugares, establecimientos, en los cuales formamos en capacidades. Yo creo que una persona, para poder llevar su sueño adelante, tiene que ser capaz primero de tener las herramientas. Entonces, estos centros del interior le dan las herramientas y a partir de ahí, que le damos las herramientas, establecemos redes para juntar a los gestores con los que tienen esos sueños. Claro. Aparte, Enrique, uno a veces tiene una idea y se enamora de esa idea y dice, ah, si yo tuviera el presupuesto, la realizo. Pero no es solamente el presupuesto. O sea, poder disponer de una partida de dinero para ejecutarla es desde ya un gran aliciente. Sin embargo, uno a veces en el proceso se puede llegar a desordenar un poco o a quedarse enfocado en una sola idea como tiene que considerar una foto más amplia. Es correcto. En general, el gran error que cometemos los uruguayos y mucha gente es enamorarnos de la idea, la única idea. Y cuando esa idea se convierte en el todo, difícilmente pueda llegar a satisfacer una necesidad. El secreto está en ser capaz de entender de alguna manera quién es tu audiencia, quién es tu público. Y a partir de que entendemos su necesidad y somos capaces de empatizar con ellos, nuestro proyecto tiene mucho más chances de salir adelante. Para eso, nosotros enseñamos metodologías como pensamiento de diseño, que es una metodología que lo que hace es que primero conectes con esa necesidad. Intentes descubrir a quién le querés llegar, cuál es tu público. Y una vez que entendiste quién es tu público, seas capaz de experimentar, probar si tu concepto tiene el potencial, si tu concepto calza, hace fit con tu audiencia. Claro, Enrique, te pido que me nombres de repente un ejemplo en los años que has trabajado o en estos tiempos últimos que venís recorriendo el interior, de un caso puntual de alguien que haya podido llevar a cabo esa idea, esa loca idea. Bueno, hoy por hoy tenemos muchos emprendedores. Por ejemplo, hay un caso muy destacado que es Cindy Clayce en el área de joyas. Cindy Clayce comenzó en el área de diseño de modas y poco a poco se dio cuenta de que había un potencial fantástico en la creación de joyas. Ella comenzó con su sueño y al principio elaboraba, diseñaba, hacía todo, pero cuando uno hace todo y es una sola persona y no tiene equipo, es imposible que pueda escalar. ¿De dónde se oriunda Cindy Clayce? No, no. ¿La compañía? No, Cindy Clayce está instalada en Montevideo, pero abarca todo el interior del país específicamente. Se trabaja en red con todos los departamentos. Exacto. Hay otro ejemplo que es muy interesante que es del área de Castillos, en el cual comenzaron a organizar un festival de carretillas, que se llama Los Carretilleros. Los Carretilleros comenzaron un grupo de amigos con un desafío, del cual hicieron una carrera en la cual decían, ¿cómo hacemos para poder llegar rápidamente a tal lado, trasladando determinada cantidad de arena o algo por el estilo? Y poco a poco se fue convirtiendo en una carrera que hoy por hoy nuclea a más de 15.000 personas en castillos para competir alrededor de un circuito diseñado por ellos. Bueno, eso es un gran ejemplo. Emprender en Cultura, en este caso, es algo que implica estar vinculado también a este tipo de iniciativas y concretamente, Emprende Cultura hizo un llamado para presentar proyectos para ser financiados. ¿Cómo tiene que hacer la gente para conocer las bases y algo más de esta información? Es correcto. El proyecto Emprende Cultura está abriendo la convocatoria a fondos concursables, para lo cual tenemos 88.000 euros que van a ser asignados a 11 proyectos. Lo que tienen que hacer es, hoy por hoy, ingresar a la página www.emprendecultura.org.ui y todos los que quieran información pueden hacerlo contactándose a través de un mail que es info.emprendecultura.org.ui ¿No solo emprendimientos artísticos o fundamentalmente artísticos? Yo creo que la cultura atraviesa una cantidad de ámbitos y cuando hablamos de cultura tenemos que ir a un sentido amplio. La cultura gastronómica, por ejemplo. Por ejemplo, gastronómica, el que trabaja en cuero, el que escribe, el que hace teatro, todas las distintas expresiones que están muchas veces relacionadas con la identidad cultural de cada una de las zonas de nuestro país. Bien, bien. Y para eso, entonces, la información va a quedar, por supuesto, en el Facebook de Buendía Uruguay, el sitio de www.emprendecultura.org.ui y sobre todo, Enrique, lo charlamos fuera de cámara. Invitar especialmente, porque tenemos una concepción metropolitana de muchos fenómenos, invitar especialmente a los televidentes del interior a que vuelquen sus ideas, que participen, que hoy tratar de acortar esa brecha que muchas veces se pone entre Capital y el resto del país. Es correcto. Yo creo que hoy le estamos dando una ventana al mundo, una oportunidad para que sus sueños se conviertan en realidades desde cualquier parte del país. Y para eso tenemos una red apoyada por la Unión Europea y por distintos centros de acá del interior del país y la Universidad Orte que los va a ayudar a soñar y a que esos sueños se hagan realidad. Así que anímense, acérquense. Por supuesto. Acérquense entonces a Emprendecultura. Dejamos todos los datos a disposición para nuestros televidentes en el Facebook. Enrique Topolansky, un placer haberte recibido esta mañana. El placer es mío, Cristian. Gracias. Muy bien. Seguiremos en contacto. Gracias. 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 Gracias.